Hola mis queridos amigos, bienvenidos con Olieto, un poco. Miren, hoy les tengo una pequeña poesía que está dedicada a mi hermana. Ella me pidió que si por favor le podía escribir algo. Y pues aquí está. Dice, para mi querida hermana. Querida hermana, yo te vi crecer, te vi sonreír y llorar muy pocas veces te vi. Pensaba que eras fuerte, que ningún mal te aquejaba, sin saber que por dentro estabas tan destrozada. Tú mi más pequeña hermana, la que todos maltrataban. Y todo lo soportaba, la que nunca se quejó, la que nunca dijo nada. Hoy te escribo estas palabras, tratando de consolar tu vida pasada. Yo sé que no remediaré nada, pero con estas palabras honraré la fuerza de mi niña amada. Bajaste a lo más profundo para sentirte adorada. Y así poder consolar tu alma tan maltratada. Pero por una razón, Dios contigo siempre estuvo. Tan solo de recordar, por todo lo que pasabas, me dan ganas de llorar y de proteger tu alma tan maltratada. Oh, mi niña amada. Estas palabras están hechas para mi hermana. Como todas las personas, ¿verdad? A veces pasamos por situaciones dolorosas. Y por supuesto que después de mucho tiempo, supimos todo lo que ella sufría calladamente. Entonces, esta está escrita para mi hermana. Gracias y espero que les guste. Nos vemos en otro video. Bye. Chao.